Ok, no sé si ves el archivo que estoy viendo ya Sí, sí es el que yo le envié Ok A ver, aguántame Ándale, este está hasta el final me imagino Es este, ¿no? Lo voy a leer primero Validar salida, ok Este es el último que te puse, ¿no? Bueno, tú le cambiaste, creo Si se viene, igual nada más que hay un poco de modificaciones Sí, el otro ¿Importe la IA su Warpage? Sí A ver, creo que lo puedo Así tal cual lo marca toda y le da Que se lo ejecute y ya lo crea solito Vamos a ver Bueno, ya guardé mi versión A ver Esta es la tuya Así directo, ¿no? Ajá Trick Ya le creé todo Ajá Ok Tú tienes clientes, entradas, pedidos Ajá, esa es la nueva Ajá Porque es donde Con el procedimiento Ajá Que le digo que Teníamos que crear Pues es donde se va a guardar Cada que se ejecute Ok ¿Es bajo demanda esto? Entonces ¿Cómo? Sí Aquí, por ejemplo Este Ves productos Tienes esto ¿No? Ajá Esta es la tabla de productos Este Te quería Te quería preguntar Si el requisito Si el requerimiento es Este Como tú lo tienes Se tiene que ejecutar manual ¿No? Entonces Ahorita pues Si se ejecuta manual Ok Pero se va a hacer una aplicación Que ya lo mande a llamar Y Con un botón ya Ajá ¿Y por qué no De forma automágica? Voy a ir generando Automáticamente Porque vamos a generar También un evento Programado Que cada No sé Cada 10 minutos Este actualizando Esa tabla Solita Sí, porque no saben cuándo Mira, te propongo Algo más fácil Y Te va a salir Hasta mucho menos Trabajo, creo Este Por ejemplo Tienes aquí Rufles jalapeño ¿No? Esta Tiene 20 en stock No entra ¿No? En tu En tu programa Podría decirse ¿No? En tu idea Que quieres hacer Esta sí ¿No? La que dice Takis de fuego 3 Esta sí entraría ¿No? Eh 35 No Hasta por acá abajo 5 Esta tampoco entra Porque son 5 Justos ¿No? El de bigotes Ese que tiene Número 4 Sí entra Este sí entra Ok, hasta ahí vamos bien Ahora Este Yo lo que te propongo Es esto En vez de que tengas Un procedimiento Almacenado Que hace todo eso Y que aparte Tengas que Este Averiguar Cómo le vas a hacer En tu programa Para que a cada rato Esté ejecutando eso Porque pues no sabes ¿No? ¿Qué tal Si utilizando Un trigger ¿No? Que se active Cada vez Que alguien Hace un update Incluso a esta Creo que se puede hacer A esta Columna en particular La de cantidad stock Cuando cantidad stock Cambie Digamos Le pase algo Como esto Digamos Que se dispare Y que pregunte Que cantidad de stock Es la que acaba de entrar ¿No? En ese update O en ese insert ¿No? Y si es Menor a 5 Ya hacer Lo que sea Que quieras hacer ¿No? En el procedimiento Almacenado Y así te evitas Tener que Este Correr cada 10 O 20 Minutos Lo que sea Que querías correr ¿Me explico? O sea que un trigger Detecte esto Incluso ahí mismo En el trigger Puedes hacer la lógica De copiar Todo el registro Porque pues ahí Lo tienes en el trigger Y mandarlo A la otra tabla Vamos a ver Tu tabla De Mira te voy a Vamos a ver Si podemos hacerlo Así más o menos Rápido ¿No? Este En ¿Cuál es la nueva tabla? Pedidos ¿O cómo se llama? Ok Aquí que hay Clave de producto Nombre de producto Stock actual Clave del proveedor Nombre de proveedor Teléfono Ok Clave de proveedor Lo jalo Del proveedor Que me dio el producto ¿O cómo le hago eso? O tú lo metes manual Ajá Tienes aquí Creo que tengo aquí El modelo anterior ¿No? Aquí está proveedores ¿No? Sí ¿Sí? Y aquí tienes productos Entonces yo puedo sacar De La clave del producto ¿No? Puedo hacer un query Para que me diga Qué clave de proveedor Es el que me dio este producto ¿No? Hasta ahí vamos bien ¿No? Sí Entonces yo puedo tener Con la clave del producto Me puede dar La clave del proveedor Con un query ¿No? Entonces si yo tengo La clave del producto También tengo La clave del proveedor De forma indirecta ¿No? Sí Por ejemplo Eso sería más o menos así Mira Te voy a hacer aquí El Select Select Sería El nombre del Clave CVE Proveedor Creo que se llamaría CVE 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 Proveedor ¿No? Sí Este Prom Y aquí sería Proveedores Creo que se llama ¿No? Sí Sí Ahora Aquí abajito Le voy a poner Where Donde Y aquí sería Este Bueno va a ser un Join ¿No? Pero por ejemplo Esto Me da todos los proveedores ¿No? Las claves de los proveedores Pero a mí me interesa Donde la clave Del 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 Producto Yo se la dé ¿No? Entonces para eso Tendría yo que juntar Proveedores Entradas ¿No? Y productos O bueno De hecho Entradas Porque ahí viene Proveedor Pero lo voy a hacer Con productos Voy a juntar Estas tres ¿Ya viste cómo? Sí Sí Entonces Bueno eso lo vamos a hacer Acá A proveedores Le voy a poner un alias Asp Para que se identifique ¿Ok? Y acá Voy a hacer un Join No sé cómo hacen Ustedes Join Pero así se Bueno así se hacen En MySQL Creo Sería La siguiente tabla A juntar Aparte de proveedores Sería Entradas ¿Ok? Entonces voy a unirlo Con la tabla Entradas As E De entradas ¿No? Y La condición De ligar Esas dos tablas Es Si me voy al modelo Ahí se ve que se liga Clave de proveedor Con clave de proveedor De entradas Entonces yo lo pondría así ¿Dónde? De la tabla Entradas Punto Y en la tabla Entradas Se llama CVE Proveedor Todo pegado Ese sería CVE Ese es el primer campo Ese tiene que ser igual a P Y creo que se llama igual ¿No? Creo que se llama igual En P No Se llama CVE Guión bajo Proveedor Ahí sí se llama diferente Guión bajo Sería E Ándale Si estos dos son iguales Se va a ligar Un registro Entre estas dos Y ahora nada más falta La tabla de productos Entonces Voy a hacer un join Entre entradas Y productos Eso se hace aquí abajo También aquí adentro De este mismo Se hace join Y sería De la tabla Productos Como ASP Y la condición Para ligarlos Es Que de la tabla Productos Punto En la tabla Productos Voy a ligar Clave de Productos CVE Guión bajo Producto Con CVE Producto En entradas Entonces sería CVE Guión bajo Producto Se igual a Entradas Punto CVE CVE Producto Si yo hago esto No me sale ¿Qué dice? Ah, creo que repetí El alias Te lo voy a poner aquí PRD O PD Es cierto Select De proveedores Ah, no Esto es proveedores Voy a ponerle así como PRO Aquí Ent Para que se entienda Más o menos Voy a ponerle Las primeras tres PRO De proveedor Bueno, es que Producto también se llama Igual, ¿no? Y Producto yo creo que Lo voy a poner PRO DE Entonces PRO DE Ya sé Ya casi escribo La Entera, ¿no? A ver Creo que ya Aquí me Me sobró una letra A ver si me sale mal Mira, aquí ya llené Ese parece ser la misma lista Pero la diferencia es que Ese query Implica todas las Tres tablas Ya viste esas que están en verde Están en ese mismo query Lo que quiere decir que ya puedo Usar Este De la tabla productos La clave del producto Dentro del query Nada más le tengo que hacer así Coma Si la columna No se llama Igual en otras Puedo poner C B E Bien bajo Producto, ¿no? Ahí está Entonces Tengo yo La lista de De Productos Y quién es el proveedor ¿No? Entonces aquí Yo nada más Preguntaría Ok ¿Dónde la clave del producto Sea igual a Y ahí aquí pongo el producto En específico, ¿no? Por ejemplo, aquí el Producto 02 Creo que lo puedo encerrar así No Y ese sería mi Este sería mi query, ¿no? Mira Y aquí tengo, por ejemplo Este Dos Ya viste Me aparece dos veces Yo creo que es porque No tanto porque esté repetido Yo creo que tienes Más este Vamos a ver Porque O te aparece aquí en proveedores Creo que debe estar repetido En algún lado Entonces A ver Producto 2 No Aquí no sale en producto Vamos a ver En la tabla Entradas Ah, porque tal vez Tengas más entradas Fíjate Pero bueno Eso es lo de menos Porque puedes tener Varias entradas Del mismo producto, ¿no? Sí Y del mismo proveedor Pero lo único que importa Es que me dé A ver ¿Dónde dejé? Aquí en pedidos Aquí lo puedo Limitar A uno Para que Aunque haya Varios Entradas Nada más me interesa Limit 1 Que me regrese Un registro Y ya ¿No? O también le puedes poner Select Distint Si quieres aquí arriba Y hace lo mismo, ¿no? Entonces Pero bueno Le voy a dejar así Limit 1 Entonces Aquí ya tengo La clave del producto Se la metes acá Y te va a dar El proveedor ¿No? Este Pero Ahí Le enseño lo que yo tenía Ándale Pásale A ver Muestra Puedes este Compartir ¿O cómo? Sí Mira Te le comparto Ya se ve ¿Verdad? Sí Mira Este Este es el El procedimiento Que Que realizamos Ajá Pero Pero antes Ve que le digo Que queríamos que Y si funciona Porque veo que Tiene el El mismo nombre Que Count No sé No te dice nada No Porque está con C mayúscula Ah no Mire Aquí en este Ajá Le decimos que nos cuente Este De la tabla de productos Sí Este O sea ¿Cuántos? ¿Cuántos productos? Son Tienen este En el stock Menor de cinco Ajá Aquí tenemos los productos En este caso sería Uno Dos Pues nada más dos No no Hay más Uno Tres Cuatro Cinco Son seis Ajá Y Digamos Si la Y si es mayor Que cero Pues ya Haces algo ¿No? ¿O qué? Mira ahí Ya Ya está haciendo eso Ajá Nada más Que Y con esta Yo la corro Y me debe de dar Qué productos son O sea Los seis productos ¿Por qué? Nada más Que Alas Es un rollo Sí Ya vi Ok No sé No sé por qué Nada más Me da cuatro Si son seis Los productos Los que tienen En stock O sea Menor que cinco En el stock Porque te los está Te los está agrupando Por clave de producto Ajá A ver Dice Agrúpalos por Clave de producto Pero si tú Checas el número De stock Chécate los productos Que no salen En tu tabla de productos Dos Cuatro Cero Cero Salen Dos Cero Cero ¿Hay repetidos? No No hay repetidos En producto No Pues hay cero Cero Yo hoy veo dos ceros No es cien No o sea En cantidad stock Yo veo dos ceros Aquí el producto Cero dos Y el cero tres Ah sí 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 Hay dos Entonces Ahí te va a borrar uno Creo No me aparecen Los dos ¿Te salen los dos? A ver Ah sí Tienes razón ¿Cuáles son los que no salen? Los que no salen Es el Este Y este Este Esos dos ¿Por qué no salen? Producto cero seis Y el cero ocho Esos dos No me salen A ver Regrésate Ah ya Yo creo que En vez Este ¿Puedes reemplazar La palabra Where? Por favor ¿Esta? No En donde Ejecutaste El select Pues Ah Pero es un insert Eso Ah ya Lo que pasa es que no puedes ejecutar un where ahí Si lo que estás haciendo Cantidad Producto Ah no Sí está bien No Sí está bien Sí está bien Sí está bien Pero ahí Ajá Lo que queremos hacer es que bueno nos cuente Ala pero si es un rollo Sí ya estoy viendo lo que quieren hacer Ajá Ir aquí Aquí este es el que estábamos haciendo Aquí pues declaramos las variables ¿Por qué se llama count? No puede llamarse count Lo que pasa es que vas a hacer conflicto con esa función que se llama count también ¿Te funciona para empezar? No lo podemos No o sea el procedimiento se llama Ah porque es un procedimiento ¿no? Ah ok ok Entonces bueno en teoría no debería haber problemas Eso no Pero aquí declaramos las variables Para el mensaje de error Y guardar lo que está aquí Ajá Select La misma que le enseñé El número Lo guarda en esta Ajá Into Aquí pues le damos el error ¿Ya hiciste ese query? ¿Qué te arroja? Me dejé el cambio de nombre Ajá Y aquí está Ah no no Pero yo decía esa partecita nada más Pero bueno a ver Llámalo a ver qué hace Ah pero me dejé borro esta parte Sí porque creo que como ya hiciste Ah entonces es llave primaria Clave de producto no te va a dejar meter varios Ya está Del mismo Entonces lo vuelvo a correr Y ya lo hizo Ajá Cuatro afectadas Que son las cuatro que me aparecen haciendo esto Oh Dios mío Ajá La misma me la voy a poner aquí en pedido A ver ¿Y qué tiene pedidos? Uno, dos, tres, cuatro Pero no los hace todos pues Ajá Y aparte lo que no hace Es que cuando Por decir aquí Estas cuatro Ya me las debió de haber eliminado Aquí en productos No Estás haciendo mucho Quién sabe Ajá Ya ni yo le puedo seguir el hilo Tan fácil Yo creo que Estás queriendo Pregunta Este El maestro te pidió Que a fuerzas Tiene que ser con procedimientos almacenados Sí Ajá Pero que haga todo eso No creo Eso es ineficiente Y aparte Mira Ya Ya ahí La pregunta es ¿Por qué no hace lo que se supone que tiene que hacer? Haces una O sea Todo esto me lo corre Y luego si digamos En esta parte Ajá No sé A este le pongo Diez A este veinte A este diez O sea Valores arriba de cinco Ajá Pues sí Porque Este No estás capturando nada de eso Mientras pasa Y aparte Pues este Tus queries se están No están Agarrando todo Ajá ¿Qué dice? Me da el error No se permite un pedido El stock es cero Sí Es el que yo lo estoy poniendo aquí Y como tu procedimiento está gigante No sabemos ni qué Ni dónde empezar ¿No? Ah, es ahí ¿Por decir aquí en el O sea Es lo que debe de dar Si la cantidad de producto en stock es cero Ajá O sea Que si en ningún producto Tiene cantidad aquí cero Sí No hay ninguna en cero Ajá O sea No se puede hacer el pedido Porque no hay O sea ¿Cómo? No entendí Ahí sí no entendí Sí Lo que hace Aquí lo que se guarda Son La cantidad de productos Que tienen en stock cero ¿Cómo se llama ese? ¿Ese es otro procedimiento? No, es el mismo que me mostraste Es el mismo Es uno solo Ajá Este es todo Ok Le digo Lo que queremos hacer Bueno, lo que se nos piden Ajá Es que de esta tabla La de productos Ajá Contemos Digamos Cuántos productos Tienen la cantidad de stock Menor que cinco Ajá Después de eso Este Todas Esos productos Mandarlos aquí A pedidos Ok Y pues a su vez Este Eliminarlos de aquí Porque si se da cuenta ¿Eliminarlos de dónde? Acá Por decir estos ¿Cómo? Esa es la parte Que no entendí Fíjate A ver Regresate a productos Esa es la parte Que no entendí Digamos Este Digamos que el Product cero cero Cae en cuatro Por cualquier motivo ¿No? A ver Ponle cuatro ahí Ándale Cuatro ¿No? Y tú corres Tu procedimiento ¿No? Ahora Con ese registro ¿Qué va a pasar? ¿Con el Este? Sí O sea No lo corras Simplemente Este Ese Se copia ahí ¿No? Se pega aquí Ajá Se pone el teléfono Todo ¿No? ¿Y por qué lo vas a quitar De ahí? Bueno Eso es lo que Nos están pidiendo No, no, no Pero o sea Yo tengo todavía Cuatro sabritas Este A ver Haz lo que A ver Haz Quitar de ahí Porque yo no entiendo Qué es quitar de ahí Entonces O sea Manualmente pues O sea Muéstrame No sé si es borrar El registro completo Ajá Borrar Borrarlo 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 todo ¿Y qué pasa con las cuatro papitas? Pues ya se pasaron aquí En la parte de pedidos Haga de cuenta Que digamos que Ajá Cuatro papitas Sí Nos hacen un pedido De No sé De Tres papitas Entonces De esas tres papitas Deben irse aquí Y digamos que aquí Se tendría que actualizar este Y ya nomás tendría que haber una No, no Pero eso es cuando Te hacen un pedido a ti Pero ahorita estamos Este Sí, no Esa parte Sí la entiendo Porque creo que hasta Hablamos de eso La vez pasada ¿No? Ajá Este Esa parte Eso es aparte ¿No? Pero por ejemplo Tú caes a cuatro En cantidad de stock De ahí se pasa a Se crea un registro En la tabla pedidos ¿No? Ajá Aquí Se pasa aquí Mira Es más Ponlo ahí abajo Creo que lo puedes meter manual Este Es cbe No sé Creo que es prot Cero cero Algo así No me acuerdo Ándale Si quieres copia Los Los datos Y ponlos ahí Abajo en el grid ¿No? Mire Si lo corremos aquí Se va a hacer Bueno A ver Ok Ahí está ¿No? Ajá Hasta ahí vamos bien ¿No? Ahora Regrésate a productos Ahí ¿Por qué vas a borrar algo? O sea Ese es tu Inventario ¿No? Ajá A ver Regrésate a pedidos ¿Tienes ahí Cantidad de stock también? Ah pues sí Supongo Bueno Supongo que Ahora Regrésate a productos Y bórralo ¿No? A ver Y a ver Bórralo A ver si puedes ¿Sí lo pudiste borrar? Apenas ¿Verdad? Sí Ah ok Sale Ok Ya está en pedidos Ajá Ya está en pedidos Ahora ¿Cómo le vas a hacer Para recuperar Los gramos Por ejemplo Porque esos No los pasaste ¿Con el contenido Neto? Ajá Ese se perdió Para empezar Tendrías Tendrías que agregarlo Ahí también ¿No? O algo así Digamos que Bueno No digamos El profe Nos puso Nos plantee Ese problema Ajá Digamos así Debemos hacerlo A ver A ver Nos planteó Sí pero ¿Cuál es el problema? O sea Le digo que Nada más Contar cuántos Son menor de 5 Ajá Que sean menor de 5 Se pasen a la A esta tabla Ajá Ok Miren aquí O sea Que se actualice Esta tabla Y como ahorita Que esté como ahorita Ya pasamos este Ajá Este se quede aquí Y aquí ya no aparezca Ah ok Y se borre de ahí Bueno Este yo creo que Sería buena idea Que agregaras contenido neto Para que no se pierda O O no Porque creo que Ese 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 no se guarda En otro lado Porque por ejemplo Ok Ahora que pasa Si se hace Si aquí en la tabla Pedidos ¿No? Este Me imagino que aquí Este Esto Con este Con esta tabla ¿Qué se va a hacer después? Esa es la La práctica Nada más Digámoslo así Ah ok Si por eso es que Nada más O sea Con esto Ajá Tengo aquí Digamos Ya hace lo demás Ya hace lo que se pide Nada más Que hay dos problemas Si Si Son varios O sea Los pasos son varios Así acá Ve que nada más Me pone cuatro Aunque sean más registros Sí Es que Es que lo hicieron Muy complicado Y eso no está tan complicado Este Si quieres Este Porque Así como lo estás haciendo tú No sé por qué tanto código Pero mira Así como lo estás haciendo tú Lo que yo podría Proponerte Es Hacerlo Con un procedimiento Almacenado Cada vez que se actualice El campo de Cantidad de producto Que se dispare Y cheque ¿No? Y haga este mecanismo Mucho más fácil Y si gustas Creamos un procedimiento Almacenado Con el cuerpo del trigger Y lo mandamos a llamar Para cumplir con tu requisito Porque creo que es más fácil Que esto Porque mira todo eso A ver De entradas Y haces un ¿Qué es? ¿Qué es eso? Haces como un Subquery Entradas InnerJoin Solamente Para hacer como Una tabla virtual Y eso te va a consumir Un montón de recursos Porque eso es en memoria Y bueno Ahorita es una tarea ¿No? Pero si esto lo llevas A producción Va a tronar feo Proveedores Ok Bueno creo que entendí Que es lo que quieren hacer Mira Este ¿Te puedo compartir entonces? Te voy a compartir Mira Vamos a ver Deje Quito mi pantalla Si Si es que si no Si continúas En el camino En el que estás ahorita No vas a terminar mañana Ni pasado Este Hiciste una solución Bien sofisticada Pero esto No es un problema Tan así Déjame ver Pantalla completa Pantalla No A ver Mira Este Bueno Comienza Me das dos minutitos Por favor Sí No hay problema Déjame ver Voy a seguir acá Tengo productos De hecho aquí En pedidos Este Yo creo que sí Vamos a copiarnos Clave de proveedor Nombre de proveedor Teléfono Oye Esto de casualidad Es el nombre Es producto Más proveedor Parece que sí Parece que sí A ver Parece que sí Ok Vamos a ver Pedidos Ah Pero lo tengo En tu script Ok Ajá Clave del producto Nombre product Stock actual Sí Yo creo que Voy a hacer varios cambios Aquí Vamos a ver Todo esto Marca acá Todo esto Voy a poner acá Vamos a ver Clave del pedido Ok Eso sería lo primero Copiar el registro Tal cual está En La tabla pedidos Del proveedor Realmente nada más Necesitas la clave Del proveedor Pero vamos a dejarle Nombre del proveedor Y teléfono No le hace daño Hasta ahí vamos Bien Ok Ok Autonumérico Creo que tienes Creo que tienes una tabla Con autoincremento Se llama Aquí está Eso pues ahí está bien Ese no hay Que ponerle tanta atención Ok Ok Después de eso Vamos a ver Si puedo modificar Esta cosa Ah ya Si tienes razón Tienes que ser entero Ok 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 Ese sería el primer cambio La tabla de pedidos Pac Ok Ok Ahora Yo creo que por aquí Abajito Vamos a abrir Vamos a copiar Este nada más Como ejemplo Vamos a ver este se va a llamar stop menor a 5 crear trigger stop menor a 5 sería después master o notate productos por cada por cada renglón aquí yo preguntaría ok gracias gracias creo que con eso vamos a poner esto aquí y en este if if estoy en productos cantidad stock que se llama mhm ok entonces y aquí disparas tú aquí se llama el procedimiento que en mi caso vamos a poner esto no 1 es igual a 1 esto es válido no aquí es donde se hace lo que sea que quieras hacer entonces yo diría bueno vamos a insertar aquí hay que hacer varias cosas primero primero habría que insertar en la tabla pedidos esa es una después 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 de insertar el producto en la tabla de pedidos hay que eliminar de la tabla no sé para qué pero bueno porque una vez que esté es que es una tontera güey porque ahora ya no va a servir para vender ¿cómo vas a vender? o sea no yo diría copiar sí no pero eliminar no porque ya vas a romper la lógica de cuando vendas ¿cómo vas a saber si lo jalas de productos o de pedidos? por eso yo no veo el caso de eliminarlo de productos pero bueno eso ya se lo dejaré a a él a ver yo no no yo no haría esto pero bueno después de eso yo creo que el maestro se perdió feo güey ya los obligó era un camino que nomás no va a dar le quieren sacar leche a la teta de un hombre y eso no va a funcionar a ver insertar el producto en la tabla de pedidos no sé para qué no recomendar no sé para qué pero bueno eliminar el producto de la tabla producto no lo voy a hacer bien ya si él lo quiere hacer hacerse bolas el solo que se pensarte el solo porque ya ya vi a dónde va eso no ya sé qué voy a hacer es insertar el producto en la tabla pedidos y vamos a hacer eso a ver entonces sería vamos a hacer un insert en la tabla pedidos y ahora necesito pues ahora sí que de pedidos creo que puedo copiar esto un insert statement ándale algo así gracias está muy largo así que lo voy a hacer así mejor esto ok ahora sí los valores y aquí empiezan los valores esto es después de que se actualiza entonces es este sería un punto se ve pedido y así me la llevo y así va a ser infinitamente más fácil y encapsulamos esto en un procedimiento almacenado para que se cumpla con el requisito de oh ya usamos procedimientos almacenados ya soy pro no sé si esto ya es un proyecto que se salió de control porque como no se planeó mucho y no cantidad stock pero lo podemos arreglar he arreglado peores proyectos si les interesa que haga lo que ellos esperan que haga ya después y no es igual que como él se lo imaginó en su mente no le va a importar ok entonces esto va a guardar una copia en pedidos pero no solo eso necesito ahora los datos del proveedor los datos del proveedor entonces hombre de ajá estos últimos campos no vienen de ahí estos no los puedo jalar del trigger pero no importa no importa no importa porque puedo para que sea claro aunque a mí no me gusta hacer eso pero para que sea claro estos son los valores pero los vamos a hacer variables locales yo mandaría llamar las funciones para jalar esto y ya pero usar cursores pero todavía no están en cursores es un tema muy avanzado para esta chingadera si no si no usaría cursor y me evito todo esto pero no le van a entender y ese va a ser un problema va a ser más fácil explicar variables locales y ahí muere ok tengo que leer y aquí vamos a declarar estas variables nuevas solo los últimos hasta no está refrescado ahí está ya ahora sí clave del proveedor es varchar de 20 nombre del proveedor es varchar de 20 y el teléfono es varchar de 11 hasta ahí vamos bien entonces lo que va a pasar es que cuando en la tabla productos alguien su cantidad de stock caiga a menos de 5 entonces voy a hacer una copia de ese producto dentro de la tabla pedidos y ahora solo necesito conseguir los datos del proveedor esos se consiguen más fácil eso sería aquí select creo que puedo hacer un multi select ahora que me pongo a pensar clave del proveedor nombre del proveedor esto intu creo que puedo hacer esto no sé si en en oracle se puede pero no sé si aquí se puede prom se llama proveedores en plural y aquí yo creo que lo tengo que limitar a 1 y aquí es donde tengo que decidir los join bien en este caso puedo hacer un join directo entre proveedores y productos no tiene que ser con entradas ya lo tengo de hecho creo que lo dejé por acá ya este rollo ya lo hice si nada más que no serían esos campos serían nada más estos aquí está y aquí si necesito el intu select intu nombre del proveedor teléfono de proveedores entradas vamos a ver no ah ya 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 si esto no lo no lo uso ahorita cachín nombre proveedor eso no es de proveedores no aquí se llama de otra forma ok no se llama así ya que estamos por acá como se llama el teléfono aquí teléfono si se llama teléfono le cambian el nombre ahí está estos son los datos del proveedor aquí vamos bien ok ahora ya tengo los datos del proveedor solo hay que introducirlos en estas tres variables creo que eso es válido en MySQL pero no estoy seguro como quito esto según yo esto ya es válido en MySQL pero para estar seguros vamos a checar ahí es SQL ajá si es igual que en que en Oracle de hecho es igualito que en Oracle ok gracias está Uberflow tan 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 bueno, entonces voy a borrar esto lo borro ahorita o no las variables si se quedan igual nombre del proveedor este cambió en la tabla de proveedores, no se llama así Por eso no me iba a jalar En la tabla proveedores Nombre proveedor, teléfono Este ya jala Lo único que tengo que hacer aquí es Sustituir esta parte Primero vamos a borrar esto, creo que ya no hace falta Obtener datos del proveedor Y aquí New punto ¿Cuál es la clave del producto? Ah, para empezar Clave de pedido, ese es autogenerado Ese no se mete Es para que sea más fácil Recontar con una llave Ahí Ok Clave del producto Se llama así Ahora sí, con este query Tengo en estas variables Las claves del proveedor Vamos a hacer un comentario Los datos del proveedor Porque esas variables Porque esa información no está en esta tabla Donde está el trigger Entonces Lo único que necesito Es Aquí ya guardé los datos del proveedor Aquí estoy preguntando Si la cantidad nueva de stock Menor que 5 Entonces Hay que hacer la copia Yo creo que esto se podría Refactorizar en un procedimiento almacenado Si es que quieren Y se hace la copia Y ya nada más Ah, sí, no te preocupes Estoy este Hackeando aquí algo Mira Este Lo que llevo ahorita Todavía no lo he compilado Pero ahorita lo vamos a probar Creé un trigger nuevo Que se llama Stock menor 5 Se ejecuta Cuando el stock En la tabla productos Es menor que 5 ¿No? Por ejemplo Estás aquí en productos Tienes 21 Y por azar Desde el destino Bajas a 4 ¿No? Algo así Entonces Eso va a ser Un update Esos update Pasan Cuando hay salidas O entradas ¿No? Me imagino que eso ya lo tiene Lo de las entradas Entonces Cuando hay entradas Pues incrementas el valor ¿No? Así Cuando hay salidas Pues lo decrementas Algo así ¿No? O así ¿No? Pero a final de cuentas Estás haciendo ¿Qué cosa? Un update A la tabla de productos Entonces yo basándome en eso Creé este trigger Cuando Después de que Después de que Hay un update En la tabla de productos Por cada renglón ¿No? Voy a hacer todo este rollo Lo primero que voy a hacer Es crear estas variables locales Para guardar los datos Del proveedor ¿No? Se llaman igual Que las Este Que los datos que tienes aquí En pedidos ¿No? Este Por cierto Agregue todos los campos De la tabla productos Los puse en pedidos Para que haya contenido Para que se pueda hacer una copia fiel Pues ¿No? Ok A ver Creo que Ya la voy entendiendo Entonces cuando Hay alguna salida De algún producto O alguna entrada Cuando se actualice Productos Ajá Cuando actualizas productos Habla productos Le actualizas Y voy a preguntar Aquí en el trigger Ok mira Aquí Primero guardo los datos Del proveedor ¿No? Por cualquier cosa Eso va a pasar siempre O lo puedes poner Aquí adentro del if Si quieres Te lo dejo a tu discreción ¿No? Pero Aquí este es el if Importante Aquí estoy preguntando Este Bueno Este Este not Lo voy a quitar Ese no hay Si La cantidad nueva Del registro nuevo Del stock Es menor que 5 Entonces Y aquí ya harías Todo lo que Quieres hacer ¿No? Que el primer paso sería Ok Como Tú cambiaste productos Y ahora quedó en 4 Se dispara el trigger Y pregunta Es 4 menor que 5 Si Entonces quiero que Introduzcas un nuevo registro En la tabla pedidos Y aquí están los campos De esa tabla Agregue contenido Neto Y marca Bueno básicamente Copí Pegué los valores De producto Aquí Y aquí Y aquí Tienes los de Los del proveedor ¿No? Esto lo deje igual Como los tenías ¿No? Este Y Aquí voy a Hacer este insert Con De la tabla Productos Me jalo la clave Del producto El nombre del producto El contenido El contenido Neto La marca Y la cantidad De stock Entonces ya tienes Todos los valores De ese producto En pedidos ¿Se me explicó? Si, si Y Los últimos 3 valores Son los del proveedor Esos yo ya los obtuve De este query Por ejemplo Acá Voy a comentar Esta línea Del intu Porque esa es la que llena Estos 3 campos Dentro de estas 3 variables ¿Ya viste? Si Entonces voy a comentar eso Y voy a comentar Esta variable new Y voy a copiar Algún producto Por ejemplo No sé El 100 ¿No? Si yo ejecuto este Select No pasa nada Es un Select ¿No? Este No me marca Este Proveedor del 100 Fíjate ¿Tienes proveedor Del producto 100? Vamos a ver En Se me hace que ese No Se me hace que tal vez Lo modificaron O algo Vamos a El que es Si me dio Es este Aquí si hay Un proveedor Se llama Sabritas ¿Ya viste? El producto 100 Se llama Casaco Marca Casaco Pero Yo me imagino Que No has de tener Entradas de eso ¿Verdad? Tal vez se metió a mano Vamos a ver Casaco ¿Con quién está? No Pues Casaco No está con nadie Ya me hubiera salido Pero Vamos a Verificarlo En Fa Tú eres Productos Ya ¿No? Este es el que no sale En entradas En entradas No lo tienes Ahí está la cosa Pues ¿Quién sabe Cómo apareció Ahí ese? Ahí ya tienes Datos corruptos Tampoco está en salir Sí Ese Esa es la realidad Que no Ese se metió ahí Manualmente Ese no lo No lo metiste Con un proveedor Ni nada ¿Se explicó? Pero bueno Eso no No importa Porque es un ejercicio Académico Pero la idea es Este Los que sí Los que sí Tienen los datos Completos ¿Ya viste? Los que sí Tienen proveedor Te van a salir aquí Un rengloncito ¿Ya viste? Ahora Estos son los datos Del proveedor Ya los tengo En estas variables Es lo primero Que hace ¿No? Conseguir los datos Del proveedor Luego pregunto Si la nueva cantidad De stock En este caso 4 Es menor que 5 Sí Entonces Créate En la tabla Pedidos Un nuevo registro Con estos nuevos valores ¿Sí? Con los datos Del proveedor Al final ¿No? Sí Eso es lo que Tiene que hacer Esa es la primera parte La segunda parte Que no estoy muy de acuerdo Y te voy a decir Por qué Es la de Ok Ya copié En pedidos Eso ¿No? Supongamos que ya está Pero el problema Que yo le veo es Si tú borras Este registro En la tabla Productos ¿Ya viste? El momento El segundo Que tú borres Ese registro En la tabla Productos Ya vas a perder El proveedor Para volverlo a sacar De nuevo De cualquier otro lado Solamente tienes La copia Que está En Este En la otra tablita Y de hecho Hay un montón De más campos Que no están ¿Ya viste? Pero eso El proveedor No se afecta Aquí no borraste nada ¿Sí me explicó? Entonces Pero si tú lo borras De productos Ya no voy a poderlo Ligar con entradas Tan fácil A menos que lo vuelvas A dar de alta acá Con los mismos datos Aquí no hay tanto problema Porque ya Bueno Porque ya te dejé En la nueva tabla Aquí no está Pero en la nueva tabla La de Pedidos Ahí puse Todos estos campos Entonces Si gustas De esa tabla Puedes copiar Esa información Y insertar El registro Aquí de nuevo ¿Se explicó? Pero ahora El problema va a ser Que los triggers Que ya tenías En entradas Y salidas Ya no van a funcionar Con ese producto Porque ya no está Porque cuando tú Hagas una salida Ahora La pregunta es Ok Cuando yo quiera vender De qué tabla Estamos hablando Porque ese producto Ya no está aquí Ya lo borraste ¿No? Sí, sí Entonces Cuando tú quieras Buscar esas cuatro papitas Que te quedaron Ya no En el sistema viejito Ya no van a salir Porque ya no están En productos Por eso te digo Que yo cuestiono ¿Por qué quieres borrar? O ¿Por qué te pidieron Que lo borraras de ahí? O tal vez es un requerimiento Que se malentendió O no sé Porque entiendo La parte de Mira vamos a Compilarlo y córrelo Para que lo veas En acción Porque así como está Ya jala Quiero pensar Y si no Pues ahorita lo debugeo Porque no lo he corrido Todavía A ver ahí va Fuck Ok Dice Dice Que no se puede Retornar ¿Estoy retornando algo? Un result set De un trigger Ajá Dice No No estoy retornando Nada A ver Crear trigger Crear trigger Productos Begin Si dice que no está permitido Retornar un result set De un trigger Es raro porque no estoy retornando nada No hay retorno aquí O si A ver Déjame checar rapidito Tengo un insert Tengo un insert Nada más Eh Limit 1 No Ah Perdóname la vida Es que esto Si cuenta como un result set Ahí está Porque no quité Los comentarios Ni el texto De prueba Entonces sí Me equivoqué Bueno sale Ahí está Ahora sí Ahí va de nuevo Dice Coluna desconocida Cantindad Stock Esa fue un error mío ¿Dónde está? Se A ver Se llama Cantindad Stock En new A ver Eso debe estar Por aquí Vamos a buscar mejor Cantindad Ahí está ya En el if En el if estaba Ándale Esa es un typo ahí Ahí va Si de esos no me salvo Luego A ver Toc Ahí está Ya se hizo Ahora Este Los que ya están ahorita No les va a pasar nada Porque apenas entró en vigor ¿No? Entonces Este Si yo hago un query aquí O sea Si Si hago el select De productos ¿No? Ahí están Pero en pedidos No va a haber nada ahorita Entonces Pero ahorita Si ya empiezo a Vamos a meter esto Cinco El taquis Este fuego Cinco Aplicar Ahí ya Hay algo Pero no debe de pasar nada aquí ¿No? Ahora Si Porque no es menor de cinco Porque no es menor de cinco Exacto Si yo le pongo cuatro Aquí ya debe haber metido algo Ahí está ¿Ya viste? Esa es la primera parte Ahora Me pregunto ¿Qué pasa? Aquí estoy ¿No? Todavía no he borrado Ahí siguen cuatro Pero Yo estoy Este ¿Cómo te dijera yo? Como que reacio A borrarlo de acá Porque En tu aplicación ¿Cómo harías la venta Si no está esto aquí? Si También estaba yo pensando eso Y yo creo que lo de borrado No va Si no creo eh O sea borrarlo de aquí No creo No va Porque vas a romper Esto Si no Si vas a destruir eso Porque por ejemplo ¿Cómo vas a hacer la salida? ¿Cómo vas a ¿Cómo vas a hacer la entrada? ¿No? ¿Y cómo vas a vender los últimos cuatro? A menos que Es que te vas a meter En un problema mayúsculo Porque Ok Ahora tengo dos tablas Productos Donde tengo el inventario De los productos Que tengan cuatro Que tengan cinco O para adelante ¿No? Y si tienen cuatro O menos Se pasaron a la otra tabla Pedidos Entonces Habría que ver La forma de ligar Salidas y entradas A pedidos también De hecho Ya le envío un mensaje Al profesor Por esa parte Yo creo que Ajá Porque si Porque si se puede hacer Pero Ya te estás metiendo En un mega Estás disparando La cantidad de tiempo Que le vas a meter a esto Para hacerlo mal No No Yo diría que No borres de aquí Es que no tiene sentido Bueno yo no le veo el caso ¿No? Porque ok Lo único que falta aquí A ese trigger es Borrar esto Pero mira que va a pasar O sea Lo borro Y ahora mi pregunta es ¿Cómo le vas a hacer? Ya que lo borré de productos Y aquí está la otra tabla Imagínatelo ¿No? Que por aquí está la otra tabla La de pedidos Entonces pedidos Es como otro inventario Productos ¿O cómo? Entonces este Si quieres que jale Tendrías que Ligar Entradas A pedidos Y ligar salidas A pedidos Y tendrías dos Ajá Este Nuestro tema De ahora es Que teníamos que realizar Un informe Sobre nuestra base De datos Que teníamos Anteriormente Ajá Entonces digamos Que esa tabla Como tal en la aplicación Lo vamos a mostrar Como un informe Ah ok Pues para eso Ya no necesitas Borrar nada O sea lo único Mi única Objeción es borrar En productos Pues no le veo el caso Entonces Entonces le digo Que a lo mejor Ya diciéndole a usted Que se tiene Que lo vamos a tomar Como si fuera un informe De nuestra Si es un informe Si con esa tabla No van a insertar Modificar O hacer cosas No No nada más Es como que Uy Me hubieras dicho eso antes Te lo puedes quitar Esto con un query Y lo puedes convertir En una vista Este Si saben que son vistas No Todavía no han visto El tema de las vistas No Mira El tema de las vistas Es muy sencillito Realmente Este Bueno Tienes este Tienes este Query así Ya viste Ajá No Este tú Creo que la sintaxis Es esta eh No me creas mucho Pero creas Create view Y va el nombre El nombre Nombre de la vista Nombre de la view As Y luego el query Y lo que va a pasar Aquí es Tú puedes Ver este objeto Es más Déjame ver Si lo puedo Ocurrir así Porque no estoy seguro Que sea esta sintaxis Parece que sí eh Ya la creó La vista Ahora Ya que creaste La vista Y refrescas El esquema No Y vas a ver Aquí en vistas Esto que dice Nombre view Y tú lo vas a ver Como si fuera Una tabla De hecho hasta le puedes Hacer queries Ya viste Sí Select Almacén DB Nombre view Pero la ventaja Que tienes aquí Con las vistas Es que tú puedes Poner ahí adentro Lo que tú quieras Como por ejemplo Esa cosa que tú Quieres hacer Del Del Concema Bueno ahorita Porque ya lo tienes En pedidos Entonces Ya no tiene Ya lo hiciste con el trigger Etcétera Pero incluso Si tú haces Un solo query Que haga los joins Para hacer ese Este Es más Lo hacemos ahorita Rápido de hecho Porque ya tengo avanzado Eso Mira Es esta parte De acá Estos son Este es el yo En principal ¿No? De lo que tú Quieres hacer Mira lo voy a poner Acá en el En lo de las Vistas estas ¿Ya viste? Wow Sí ¿No? Entonces Aquí En vez de Un wear Clave de producto Esto ya no lo pondría Yo Porque como vas a Crear La vista Puedes agregar El wear En la vista O sea Esto iría Cuando hagas Select Nombre view Ahorita te voy a enseñar Cómo Mira Este es un join Que va a juntar Proveedores Entradas Y productos ¿Se me explicó? Sí Entonces Aquí tienes el select ¿No? Pero yo aquí Yo creo que si le voy a poner Este No sé si aquí en MySQL Se puede Asterisco Punto Aumento Sería De Proveedores ¿Cómo se llama la tabla? Proveedores Proveedores ¿Verdad? Secas De la tabla proveedores Todos los campos Coma Y de la tabla Productos También todos los campos Nada más para hacerlo rápido ¿No? ¿Me viste? Así ¿No? Para hacerlo rápido ¿No? Este Y aquí el intu ya no se lo pongo Porque pues no No tengo variables ¿No? No lo puedo quitar Ahí si no hay problema ¿No? ¿Ya viste? Y el limit 1 Se lo voy a quitar también Porque pues no No tiene caso Déjame ver si esto corre Dice no Dice ¿Qué me faltó aquí? Dice Ajá Almacén de B proveedores No la ve Fíjate La tabla proveedores Almacén de B proveedores No se llama así ¿No? Sí aquí está Esto está ¿No? Vamos a ponerle Vamos a comentar esto Y voy a ponerle asterisco Nada más para ver si no es aquí el problema Pero No creo Ahí va Ahí está ¿No? Aquí si te fijas Por la estructura Como estoy juntando proveedores Con entradas con productos A través de las llaves Esta es una relación mucho a muchos Tengo una lista De todos los proveedores Y los productos Entonces aquí tengo una lista realmente De todos los productos Y sus proveedores ¿Ya viste? Las sabritas Sí Y el proveedor de las sabritas Sabritas si te fijas Sale varias veces Pero eso está bien Porque tú vas a hacer un Este ¿Cómo se llama? Este Un informe Exacto ¿No? Entonces si quieres Puedo poner este Los datos del proveedor Eso es lo que yo intentaba hacer acá Pero vamos a ponerlo así Mira Este C B E Este Pregunta Entonces ya teniendo digamos así Tal cual está toda la tabla Con todos los datos A nosotros este Actualizar algún Dato también se va a actualizar ahí No No Ahorita te enseño Como mira Apérame Vamos a correr esta vista así ¿No? Esta se va a llamar Este ¿Cómo se llama? Este Informe Digamos ¿No? Este Sobre esto Puedes hacer queries Mira por ejemplo Ya creé el informe ¿No? ¿Ya viste? Y aquí en informe Tú ya puedes hacer queries ¿Ya viste? Incluso Este Directo Del informe Tú ya puedes agregar un Wear preventivo Si quieres ¿No? Por ejemplo Wear Y aquí tú Si quieres puedes hacer aquí mismo O Cuando tú le hagas query a esto Por ejemplo acá Wear Y la cantidad ¿No? Es la que tú querías hacer Cantidad stock Menor a 5 ¿No? Pero como tú ya lo tienes en la vista ¿Ya viste? Aquí ya tienes todos los productos ¿Ya viste? Takis de fuego Aquí ya ves De incluso ¿Cuál es la diferencia? Porque aquí aparecen como si fueran repetidos ¿Ya viste? Entonces Lo que yo haría aquí es Ya nada más poner los datos Que tú quieras del Este Que quieras que aparezcan ¿No? Y poner aquí una cláusula distinta Para que nada más te salga Uno De cada De cada producto De cada Pero aquí ya tienes que poner Cada una de las O sea de las columnas Que quieres que aparezcan ¿No? Entonces por ejemplo Este Creo que ya lo tenemos aquí en pedidos ¿No? En la tabla pedidos A ver En la tabla pedidos Aquí está ¿No? De hecho creo que puedo hacer aquí Copiar El insert O lo que sea Para que me dé la lista De las De los campos ¿Ya viste? ¿No? Puede ser aquí En vez del asterisco Se pone eso ¿No? Ándale Exacto Hacer lo que te quería Mostrar En vez del asterisco Se pondría esto Y creo que No tienes los mismos nombres Este no Se pondría Pues si Los nombres En vez del asterisco Pondríamos esto Aquí ya no es necesario esto ¿No? Este Aquí si habría que ver Que no se repita El mismo nombre En varias tablas Entonces sería Por ejemplo Aquí este Productos Punto Y así es más fácil Nada más agregar Este de que tabla Viene en cada campo ¿No? Y ya cuando pase un error Porque el nombre No es el mismo ¿No? Y ya no Y aquí sería De la tabla Proveedores ¿No? Ajá De la tabla Proveedores Exacto Entonces ya nada más Vas a ver Unos cuantos campos Y aquí La La cláusula Distint Que te va a permitir Mostrar nada más Este Un valor único Si se repite esto Dos veces Se va a ver mal En el reinforme Pero así Se va a ver bien Ahorita vas a ver Cómo mira Aquí ya esto Esto se mantiene igual Yo creo que esto Lo puedo borrar Y nada más sería Sería esto Dice Ahí está Hay un nombre Que no es igual Producto CVE Producto No se llama así CVE Guión bajo Producto Se llama producto La tabla No si se llama así Dice Coluna desconocida Productos Punto CVE Producto En la lista De campos Si no va aquí Fíjate Porque estoy Este No pero Aquí está En productos Si CVE Producto Se llama CVE Producto De hecho Ahí está De todas formas Me la marco mal Bueno vamos a ver CVE Producto Se me hace que es por esto Tal vez MySQL No lo jala tan fácil Entonces vamos a probar Poner primero Productos Productos Como Prod Y aquí sería Proveedores As Pro Ok Producto Ah pero mira aquí estoy Bueno aquí ya no sería este mismo join No sería aquí pro Aquí estoy juntando De hecho se tiene que cambiar esto No Y esto En la Tengo productos Se va a llamar Prod Entradas Se llama en Proveedores Se llama pro Entonces El primer join Es entradas Y se va a juntar en Entradas Punto Ya no sería Este CVE proveedor Lo de abajo O hacia lo de arriba Ajá Sí Creo que sí Vamos a ver Y se invierte creo ¿No? Sí nada más Pro Ent Sí creo que sí Nada más este ya no va ahí Y ya Déjame ver Igual estoy mal Pero vamos a hacer el select Primero Me sigue marcando Que CVE Producto Es desconocido Pero Si lo quito Pero si es parte De la tabla Productos ¿No? CVE Y un bajo Producto Sí hasta lo copié de aquí De hecho Por eso me consta Pero no Regrese Es prot No es pro En entradas Ah tienes razón O sea esto ¿No? Pero debería En entradas Ah acá este Sí creo que ahí sería prot ¿No? Prot Ajá Entradas Con productos Y Entradas con productos Y ahora Proveedores con entradas ¿No? Proveedores Con entradas Aquí sí está bien Se me hace que por eso No se veía el campo Entonces ¿Verdad? Que no estaba haciendo bien Mi join A ver Debería de verse ¿Eh? Porque Ok dice que no Vamos a ponerlo así A ver si me lo identifica Eh Pues parece que Parece que no ¿Eh? Con todos Vamos a ver si A ver si no Porque si hay Valores repetidos Pero no Tiene Ya sé por qué Porque como no hay Valores repetidos Probablemente por eso Me está causando error Porque si tienes El mismo nombre De columna En dos tablas Diferentes Ahí sí te Te dice que es Este ambiguo Ok Non prove Así no se llama Eh En la tabla proveedores Se llama Se llama Nombre P Sí porque Se llama Nombre P Nombre Probe ¿Dónde está eso? Coluna Nombre de Coluna Nombre provee Ese es Nombre P Es nombre De producto Sí estoy mal Aquí Ahora sí Nombre proveedor Se llama Completo Ok Entonces En En pedido Se llama Nombre provee Pero en la tabla Proveedores Se llama Nombre proveedor ¿No? Entonces Este nada más Ojo ahí Ahí está Ese es tu informe ¿No? A medias Podría decirse ¿No? Ahora ya nada más Aquí si quieres Le puedes poner Este El El stock ¿No? Cuando cantidad De stock Sea menor a 5 Ajá O Lo dejas así Creamos esta vista Ahorita Mira Así P Ok Esa es la vista De informe ¿No? Creo que por aquí Estaba informe Y en el Y si te fijas Informe Como es una vista No es una tabla Esta Las vistas Básicamente Son como Queries Que tú guardas En la base de datos Con un nombre Y el nombre es este Pero Funciona Casi igual que una tabla Aquí Tú le puedes aplicar El where De Ah ok Aquí le pregunto Ok La cantidad De stock ¿Cuál es? ¿Ya viste? Ok Espérate Creo que no estoy En el No estoy seguro Si estoy en esta No No estaba En esa tabla ¿Quién sabe En qué? Bueno a ver Vamos a correrlo Otra vez Ah mira Quien sabe Donde lo cree Entonces A ver View If Informe Informe Sale Ejecuta todo Ahí está ya Ahora sí Y ya estoy En almacén DB Porque no estaba En negritas Quiere decir Que estaba En otro lado Quien sabe En qué base de datos Dice Todo ese rollo Creo que por eso No me estaba Funcionando Aquí está Mira ¿Ya viste? ¿Y si nada más Son dos? Es lo que no sé Vamos a ver En producto En producto Sí Sí Nada más son dos Solo son dos Fíjate ¿No? Entonces Ahí Ahí ya lo puedes Hacer Facilísimo Con dos archivitos De texto Este que es el de la vista Si quieres Te lo compipego Con este creas Una vista Para el informe Y con esto Pues haces el query Del informe ¿No? Sí Ahora Ojo Este Esto yo creo Que lo puedes utilizar Así en corto Para tener la solución Ya mañana temprano Porque Pues si no Porque tu otra solución Va a tardar ¿No? Pero por ejemplo Con este código Ya nada más Haces una vista Que se llama informe Y con este Ya tienes Este Los campos del informe Aquí sin Migrar nada Nada más le pones El web que tú quieras Y ya muestras tu informe Si solamente es para informe Este está genial Y no necesitas Gastar otra tabla Ni hacer todo ese rollo Ni ¿Se explicó? Me imagino que Al hacer la aplicación Y mandar a traer Esta tabla Pues sí Se puede ¿No? Sí Tú la vas a ver Como si fuera otra tabla La única cosa Que no puedes hacer Aquí es Hacer update Directo ¿A qué me refiero? Por ejemplo Si tú intentas Vamos a hacer un update Aquí rápido ¿No? Update De hecho Déjame ver si lo puedo Vamos a refrescar Aquí Aquí está informe ¿No? Vamos a Copiar De hecho Si te fijas Ya ni siquiera Me da las opciones Como si fuera una tabla Aquí está el insert El update Statement Todo eso Pero si tú te vas a una vista No me da las opciones Porque en una vista No puedes hacer Updates ¿Se explicó? Porque las vistas No son tablas Pero si solamente Vas a Crear esa tabla Meterle datos Para imprimir Un informe pdf O un informe web ¿No? O lo que tú quieras hacer Pues una vista Está perfecto ¿No? Y está fácil O sea Si nada más Vas a imprimir ¿No? Ahora Si quieres hacer Updates aquí Hay una forma En oracle Que no sé Si aquí se pueda También a través De triggers Este Cuando O mejor dicho Cuando haces Este Joins Por ejemplo Cuando tú haces Un query así ¿No? Tú por lo general Lo que vas a hacer Es Ah ok Lo jalo Como si fuera Una tabla ¿No? Y en algunos Lenguajes de programación O IDEs ¿No? Te permite En este select Hacer una modificación Ahí y guardar O sea Tú pones un grid En tu aplicación Y ahí le mueves El dato directo Como si fuera Excel Y le das guardar Y ahí mismo guarda ¿No? A veces puedes hacer eso Con estos selects En el caso Si tu select Incluye un join Ya no te deja Porque ya no es Una sola tabla La que está Actualizando Pues ¿Sí me explico? Pero si hay Hay formas De Por ejemplo Crear un trigger Que detecte Ah ok Antes de hacer Un update A informe ¿No? Entonces Tú intentas Hacer un update A informe De todas formas Por ejemplo Así Update Informe Como si fuera Una tabla ¿No? Y vamos a Poner este Cantidad Guión bajo Stock Y ya le pones Que sea igual A 5 ¿No? ¿Se explicó? Y ya si quieres Le pones aquí El wear ¿No? Wear CVE Producto Se igual A A esto ¿No? O sea La O sea Que la clave De producto Sea este Para que no Afectes a todos ¿No? Algo así O sea Si tú quieres Hacer este Este update No me va a dejar ¿Ya viste? Dice La tabla Objetivo Informe Del update No es Subdateable O sea No es actualizable Pues Porque no es una tabla Es una vista ¿No? O sea Es un query Con un nombre ¿Ya viste? Bueno entonces Una pregunta Si yo actualizo Mi tabla Productos ¿Y vuelvo a generar El informe Y ya se actualiza? Sí De hecho Ni siquiera tienes Que hacer otra cosa No tienes que Recompilar nada Te vas por ejemplo Aquí a productos Este Y más Puedo poner aquí Varios de Tres Este Así ¿No? Algo así Dices O sea Que haya cambios Pues ¿No? Mira algo me salió mal Ahí Ajá Creo que algo hice Revert A ver Ahí va de nuevo Tres Tres A ver Voy a hacerle Query otra vez Esto Creo que No tenía actualizado Tal vez O algo así A ver A ver Si algo así No Mira Quien sabe Que está haciendo Vamos a A hablar Productos Eh No Pues Esta No tiene nada A ver Ahí va Productos De nuevo Ah Ahí no A ver Tres Y A aplicar A ver A aplicar uno Mira Ese si lo hizo Tres A aplicar Creo que ya estaba bien No sé que le pasó A ver O tal vez cuando hago varios Si mira Cuando hago varios Hay alguno que no se puede Error Se ve No puede ser nulo ¿Por qué dice que es nulo? Producto cuatro ya no está Donde No Si aquí está Ya lo veo ¿No? Bueno A ver Tres Tres ¿Quién sabe? Se pone loco No mira Ese en particular No me deja Lo voy a dejar ahí Es este Producto cero cuatro Petsico Petsico No sé ¿Por qué no me deja? Ese sí Producto Este quién sabe ¿Por qué no me deja? A ver Noventa y nueve Le voy a poner cien No mira Si me dejó A ver Le voy a poner diez Si me dejó Quién sabe Le pongo tres Ahí ya no Ya no me deja ponerle tres Se pone loco Bueno no importa Ya hice Ya hice varios cambios ¿No? Entonces lo único que haces es Volver a hacer el query Del informe Y ya te muestra Los nuevos Siempre ¿Te explico? Sí Ah entonces Para hacer el evento Programado Pues ya nada más Lo podría yo hacer Ahí ¿No? Pues ya ni siquiera Necesitas hacer Un evento programado Solo que Si alguien quiere ver La cantidad de stock Nada más Manda este query A tu informe Y siempre en tiempo real Te va a dar O sea Porque este informe Se basa en lo que hay En productos O sea ya no Si tú actualizas productos Y vuelves a generar el informe Pues se lo actualizas Si tú le pones aquí 10 digamos En stock ¿No? Y vuelves a correr el informe Aquí tengo varios ¿No? Pero si lo vuelvo a correr Este query ¡Pum! Ya me quito uno No necesitas programar nada O sea ya nada más Creas la vista primero Y luego ejecutas la vista Y ya O sea Mandas este query Allá Si quieres te Guardo estos archivos A ver Crea vista informe Y el otro Nada más acuérdate Que no se pueden hacer updates En vistas Pero nada más Lo vas a usar para imprimir ¿No? Para hacer un informe De todo lo que hay en stock ¿Se explicó? Entonces si nada más Es para imprimir Pues está perfecto esto Y ya te ahorras Un buen de Ya vas a dormir hoy pues Te voy a poner este Este sería el Voy a checar Y consultarlo A ver si Era muy necesario Hacerlo con Un procedimiento Más o menos Pues yo diría Que conectes Que crees la vista En tu base de datos Crees el query este En tu aplicación En lo que Tú vas a mostrar pues Y yo me imagino Que ahí tienes un componente Que genera Este Reportes en pdf O tienes Código en java O no sé qué vayas a usar Para generar El reporte O cómo lo vas a mostrar En una ventana ¿No? Es una Otro Ajá Otra ventana Ajá Y mostrar El informe Ah Que está generando ahorita Ah pues Nada más Haces un query A esta cosa Y ya Crea visto informe De hecho como aquí Ya tengo el select distinct Ya no necesitas El distinct allá Eh O sea aquí En el query mismo Pues Ya nada más Agarras informe Como si fuera la tabla ¿No? Y haces un query Nada más le dices Ok cantidad stop Menor que 5 Y ya En el where Y ahí muere Si lo haces en el where Te muestra Te tiene que mostrar todo ¿No? Con los campos Que elegiste Etcétera ¿Ya viste? ¿Ya viste? No tienes que copiar nada ¿No? Entonces yo recomendaría Que para que duermas hoy Cargues esta vista En tu sistema Y en Java O no sé qué uses De IDE Mandes a un grid O no sé O un database grid O no sé qué componente usas Este Pero le mandas a este query Y ya estás del otro lado ¿No? Y ya haces el informe Con eso Y ya este Pues te matas Diseñar No sé Eso Me imagino que lo vas a mostrar Así en un Igualito que aquí Pero en tu aplicación ¿No? O sea ¿No va a ser en papel En PDF? ¿No? No Ah bueno No pues ya lo tienes hecho Pues ya sí Es lo que yo recomiendo Para que te vayas a dormir ahorita Pues sí Pero te lo mando Ajá Ajá Te mando los archivos de una vez De una vez Antes de que se me olvide A ver Espera Es Una Una Preguntota Ajá ¿No se puede hacer lo de Que ya me dé directo Este Con el stock Que sea menor a 5? Sí Ya te está dando directo Mira Te lo puedo Te lo vuelvo a poner Acá Ah aquí Si quieres Pues este Es indistinto Mira Lo único que hay que hacer es Te lo voy a poner de una vez Porque si así lo quieres de una vez ¿No? Where Este ¿Cómo se llama? Es más lo tengo acá ¿No? Es esto ¿No? Es este Lo quito Lo quito de acá si quieres Porque pues no tiene caso Y lo pego acá ¿No? Pac Así Y ya Así Entonces este Corro todo esto Y ya nada más Pues sí La única diferencia Es que aquí Ya no puedes hacer un Where Para mostrar todo Siempre te va a mostrar Lo de Menor a 5 Entonces Aquí Es lo que realmente Requerimos Ah bueno Menores a 5 Ah bueno Entonces este Pero si le quieres hacer Un cambio Por muy simple que sea O sea que sea ahora Menores a 10 O algo así Entonces ahí Si vas a tener que Abrir la vista de nuevo Y modificarlo aquí Porque pues ¿No? O sea yo por lo general El where lo pongo fuera Pero si se te resulta Más fácil así Pues así lo dejo ¿No? Y te paso los dos De una vez ahorita A ver Te lo contesto acá Mira Ah sí De una vez Sí Tienen una Este Creo que se estaban Complicando mucho Que en mi opinión ¿No? Pero También depende De que si es a la de Y procedimientos almacenados Este Pues no se usan Para eso Realmente no Es como para procesar datos ¿No? Para convertirlos Transformaciones Y ese tipo de cosas Pero Pero ahorita no te voy a marear Con eso Déjame mandarte Query del informe Y el otro creo que se llamaba Este Crea vista informe Aquí están Ahí están Esos dos Entonces Nada más Aquí te voy a poner Ejecutar Primero ¿No? Primero Ejecutar esta cosa Y ya después Este Porque tiene que ser en el orden Si no vas a querer hacer el No pero es creo que obvio Pero te lo pongo ahí De Por cualquier cosa ¿No? A ver No sé si ya te llegó A ver chico Pero Si Créate eso Porque Si veo que Estás haciendo un montón De código Este Y ahí si te recomiendo Que analices Eh Como se hizo este join ¿No? Y cheques en google Como hacer joins Porque Yo lo hago rápido Y se me medio facilita Porque ya tengo algo De experiencia Pero cuando yo empecé Los joins eran para mi Algo bien difícil ¿No? Entonces si te recomiendo Que veas videos De como hacer joins Igual yo hago unos Mañana O el fin de semana Porque tengo examen Mañana de informática Entonces Este Pero si Como no tengo ahorita Asignación Los del trabajo Me ponen a hacer cursitos Ah Si Entonces Este así Ah Bueno Si ya sabes Bueno Si Este Con esto Ya te puedes dormir ahorita Nada más Este Implementalo ahorita Y pruébalos de una vez Y me dices A ver A ver compártame De hecho A ver Voy voy A ver si te jala Porque si no Porque me da Luego paranoia De que Ay Le pasé el código Y ni siquiera supe Si lo pudo correr Muy bien Si No te puedes Si Porque Si no No voy a Poder dormir Tranquilo Si lo habrá corrido No lo habrá corrido Quien sabe Si Aquí Este Si porque yo veo Que Yo No Si te estoy sincero Lo traté de entender Pero No pude saber Por qué no te mostraba Por qué te ocultaba Registros Y Y ya cuando me pasa eso Digo no Algo me dice que Esto es mucho rollo Para eso Y de hecho Lo que Yo estaba Ya Ya está empezando A ver Ándale A ver Ya Todo eso El rayo Ándale Ya está Ya lo corriste A ver Refresca Y trata de ver Si se ve tu En vistas A ver A ver Córrelo Con este Supongo ¿Verdad? Si No te muestra nada No Nada Ah Tienes productos Que si cuadren Con la Ah no Nada Nada Ah bueno Pues por eso Pero mira Nada más Ponle uno O dos Quien sabe Por qué A mi me Se ponía De apestoso Cuando quería Cambiar varios A ver A ti te sale Algo así A mi no Si no Recuerdo que era el producto 4 Ajá Yo lo Lo actualicé Y no me Quien sabe Entonces Va a tener un bug yo Tal vez O O O el programa No va a estar actualizado Quien sabe Pues dale a aplicar A ver Ándale A ver Ah ya te mostró No pues yo ya veo Productos ahí Ah si Si está Uno Dos Tres Cuatro Cinco Pero si te fijas Ándale Si Bueno te la borro El informe Sale bien Allá hay uno Uno Solo uno Cambiaste uno Nada más No A ver Regresate a productos Y refrescalo A ver si es cierto Si aquí está Mire Dos Tres No pero dale Las flechitas de refrescar Para ver si efectivamente Ahí está No Nada más cambiaste No pero tienes ahí varios Ya los vi Varios Aquí están Esos que no te salen Se me hace que los metiste Pero no tienen proveedor Se me explico O sea No hay un registro En la tabla Entradas Se me explico Están A ver Para que te salgan En el informe Tienes que meter En la tabla Entradas Aunque Pues la entrada O sea No los puedes Nada más inventar Así directo En productos Pues Porque si lo haces Así Esos productos Que metiste Inventados Que no están En entradas No No tienen proveedores Tú los metiste Entonces Tengo que poner Aquí Actualizar Lo que tienen Proveedor Está más fácil Abre la tabla Entradas Aquí está Ahí está ¿No? Ahora Ahí Los productos Que no te salen Tienes que agregar Un registro En esta tabla Con la clave Del producto Que no te salió Y el proveedor Que quieras que tenga Como no tienen Como no están En esta tabla No te da el proveedor Porque no hay proveedor O sea Tú los metiste Manual Me imagino Y no metiste Ajá Y como no tienen Aquí En En entradas Un registro Que los ligue A un proveedor Entonces Por eso no te sale Si te acuerdas En mi modelo En la grafiquita Esa que te mostré Entre proveedores Y productos La tabla Entradas Funciona como Una liga Que relaciona Proveedores Con productos Para que funcione Y se vean En tu informe Asegúrate De que todos Los productos Que tienes En la tabla De productos Tengan una entrada Aquí en la tabla De entradas Que los ligue Con un proveedor Entonces ahí Nada más Ponte a agregarlos Por ejemplo A ver uno Que no salió Muéstrame uno Que no salió Para que veas Y hacemos uno O dos Y ya te vas guiando Si en productos Si Uno de los que no haya salido En el informe El que sea El primerito O algo así Este Ese Ok El producto Clave del producto ¿Cuál es? Pro 11 ¿No? Pro 11 Copiate eso Copiate Pro 11 Ahora vete a entradas Es Sabritas original Ok Ahí estás en entradas ¿No? Ahora Hasta abajo Ves que puedes agregar Un registro nuevo Ahí pega El producto Bueno no Ahí Bueno Nada más sería la clave Ahí sí Empieza a borrarle Empieza a borrarle Y nada más Deja Sería No sé Qué número de producto Era Ya se me olvidó Es Pro 11 Ok Pues ya escríbele ahí manualmente Con mayúscula Pro 11 Ah Estás Andale Pro Quión 11 Ahora ¿Qué proveedor es ese? Según Aquí Es Barca Sabritas Pero ¿Quién te lo vendió? Entonces vete a la tabla de proveedores Y muéstrala pues A ver Ejecuta proveedores Andale Ahora Proveedor Prop 00 Es Sabritas Me imagino que ese sería tu proveedor Por así decirlo ¿No? Ah Entonces Sería prop 00 Sí Guión 00 Ahora Cantidad de entrada ¿Cuántos hay? En productos Uno Le puse Ah no Dos Dos Pues ponle dos A ver si Si ya tienes el trigger ahí A ver si no te Lo convierte en cuatro Y la fecha de entrada Pues este Pues cópiate la de arriba O ponla Veinte Veintiuno O veinte Veintidós Algo así ¿Ya viste? Y Estaba yo aquí ¿Verdad? Ah no Ya estás en No Baja 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 O ya lo borraste Ah ya Ya Este Pues ahí ponle Veinte Veintidós Guión Cero cinco Guión Veintiséis Y ahora El número De entrada Ahí déjalo en blanco Porque creo que esa tabla Se llena automáticamente Ese campo se llena No lo llenes Entonces dale a aplicar Ajá Apply Y refrescala A ver si ya En las flechitas azules Aquí está ¿Ya? ¿Ya se agregó? Ahora Vuelve a correr informe ¿Ya viste? Sí Es que Debe de estar necesariamente En la entrada Sí Si los metes así Entonces ya no estás Obedeciendo las reglas De tu informe Porque el query requiere Que haya datos Proveedores Para sacar los datos Del proveedor Productos Para sacar los datos Del producto Y en entradas Para relacionar Qué proveedor Le toca al producto Como no hay un registro En entradas No hay una entrada No sabe El query Si ese O sea Como quien dice No tiene proveedor No tiene entrada Entonces ya no Ya no se hace el join Porque no puede Entonces ya sería cosa De que los que no te salgan Los Les agregues ahí Eso lo puedes hacer ahorita Como en una hora Tal vez media ¿No? Entonces nada más para Este Y cuando vayas a agregar Uno nuevo Ándale O lo haces a través De tu aplicación Porque me imagino Que a través de la aplicación Le hace Le agrega el proveedor Y todo lo demás ¿No? Y ya se crea la entrada Entonces este O así manualmente Lo puedes hacer aquí En un ratito Para que Todos tus productos Tengan un proveedor O quita los que no tienen Proveedor O entradas ¿No? Pero yo creo que Lo más conveniente Sería que pongas ahorita En entradas Y empieces a meter ¿No? Si para tener ya más Más datos ¿No? Entonces este Y ya el informe jala Porque si no Este lo ejecuta Y dice bueno Le jaló a él ¿Y por qué a mí no? Es por eso Porque el join Por eso también te recomiendo Que veas algún video de joins O varios Porque si Si no hay registro En alguna de las tablas De proveedores Principalmente en la de entradas Si en entradas No hay un registro De productos Y de proveedores Ya no hay forma De ligar un producto Con el proveedor Porque no tiene Entonces yo Yo deduzco Que tú lo metiste En productos así Por meterlo Puedes y hacer tus pruebas ¿Está bien? Sí, sí Entonces ya nada más Este Valida tus datos Agregas en entradas Lo que te falte Los que no se vean En tu informe ¿No? Igual y puedes poner todos En un En un stock de uno Y los que no se vean Empezar a asignarlos ¿No? Sí, en esos Tienes razón Sí Lo que voy a hacer Este Hay otra forma Más fácil De hecho Déjame Creo que te puedo ayudar Ahí también Mira Aquí en Este En productos Este Sería From Es que Aquí tendría que cambiar Un poquito El El Join Fíjate From Left No sé si eso sea válido No No es válido Lo puedo cambiar Pero Sí sería un rato más Yo creo que va a ser más fácil Que nada más los agregues Hay un Tipo de Join Llamado Left Join No Ya sé cómo le vamos a hacer Hay algo llamado Right Join Ajá Pero se tiene que juntar Con producto Mira Sería Right Join Déjame ver si me sale Aquí en el select Lo que quiero hacer Ok Ah bueno Yo tengo datos válidos Siempre Déjame corromper uno A propósito Y ahorita Si me sale Este Te digo Qué es lo que quiero Hacer para que no lo hagas Tan manual También como que da hueva A ver Hay un producto Cero cero El producto cero Sale Bye Aplicar Ok Quité de la tabla Entradas El producto cero cero Entonces ya no debería salir En mi informe Aunque tenga En productos Pues poquitos ¿No? Entonces Uno A ver Vamos a cambiar Sale Ahora En el query del informe Ya no me debe de salir El uno El cero cero De hecho Si me Si me salió Déjame ver Creo que no Creo que no lo cambié En productos bien A ver Aplicar No está En su pantalla No lo estoy viendo Ah ya Te voy a compartir Aguanta Ahí va Ahí ya debería empezar Si ya 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 la veo Este Por aquí Tengo En entradas Ah es que tengo Producto cero cero Voy a borrar Todos los que sean Producto cero cero Para que no haya Entradas Porque si hay Aunque sea una Va a encontrar el proveedor Creo Creo que así funciona A ver Mira voy a borrar Todas las entradas De producto cero cero Ah Producto cero cero Y ya Ajá Ok Todo esto Aquí se borra Y aplicamos Ok Entonces ya no hay Forma de ligar El producto cero cero Con el proveedor No Ok Ok ya está En productos Tengo Un producto cero cero Que es el Rufless jalapeño Cantidad de uno Y en el informe Vamos a correrlo Ya no me sale Porque lo quité De las entradas O sea Ya no hay Ningún Ya no hay Ninguna entrada Del producto cero cero Si me explico Si Ahora En crear La vista Del informe Vamos a bajar esto Porque no se ve Este Aquí yo le agregué Esta palabra Reservada Llamada Right Join Hay algo llamado Right Y Left Join Este Voy a ver Si esto me funciona Déjame ver Para empezar Si jala Así directo Ok No jalo Vamos a hacerlo Así Voy a mover Otra vez Proveedores No a ver La idea de Right Y Left Join Es para esto Vamos a ver Vamos a ver Si con Left Join Me sale No Aquí El chiste es que me salga Este Productos Aunque no Me tiene que salir Salir aquí Cero cero uno Aunque no tenga Una entrada Pues esa es la idea Déjame ver Déjame ver Clave de producto No No me sale Bueno no Creo que te Creo que lo voy a tener que pensar bien Y si lo resuelvo Pues te digo Pero pues de mientras Pues ponte a A cambiar tus datos Para que haya entradas No Según yo Ándale Según yo Ah creo que aquí también tiene que ser Left Join Sí porque tengo otra tabla ahí Déjame ver si es eso Ahí está ya Sí ya jalo Mira Si le pones Left A los Aquí abajo a los dos Ya viste A los dos Join Le pones Left Te va a mostrar Productos Aunque no tenga proveedores O entradas Ya viste Donde Donde te falten entradas Es donde vas a ver estos NULL Y ya con eso Ya viste Es más Aquí en vez de cantidad Menor que 5 Yo le pondría Donde CVE proveedor Que es lo que me falta ¿No? Is NULL Ya viste Déjame ver si esto jala Ya viste Ya viste Estos son Los que no Los que yo tengo En mis datos Que me pasaste Esto Esta es la lista De los que no Tienen proveedores Ya viste Si quieres Si quieres Le pongo otro nombre Y te lo paso Como otra vista Para que no Te hagas bolas O Lo único que tienes Que Esa que Captura Ah ok Bueno pero no sé Si son los No sé si son Los mismos datos Lo único Son los que le mandé Apenas Si pero yo Le estuve cambiando Y acabo de borrar Uno O sea Sería Mi Mira mi idea Es que abras La vista del informe Y antes de la palabra John Escribe LEF En las dos líneas Que están aquí En la 3 y la 14 Y no lo compiles Completo O sea no hagas todo Nada más El select Solito Córrelo Te lo voy a Pasar en un chat Mejor Y ese Córrelo en una ventanita Aparte Mira este Córrelo en una ventana Aparte Te lo voy a pasar En el chat Va a ser más fácil Creo ¿Dónde está el chat En esta cosa? A la derecha Hasta la derecha Hasta la derecha ¿Abajo o en la derecha? Ah ya ya Gracias Este está Está chiquito Ese query Córrelo Es un select No va a afectar nada Y esa es la lista De los que no tienen Entradas Para que Te ahorres más tiempo ¿No? Ah ya Ya me apareció Esa es la lista De los que no tienen Entradas Porque no encuentran Los proveedores Ya viste Pero te repito Ese truquito Lo aprendes Cuando empieces A ver Joins A profundidad Pues Por eso luego La gente cuando les digo Ah Joins es avanzado Y se ríen Pero si O sea Te enseñan en la escuela A hacer un join sencillito Pero este Pero aprender Las mecánicas Del join Si está A mi se me complica Todavía a la fecha Porque como no veo SQL así Este Tan seguido Porque los queries Se hacen una vez Y te olvidas Como los hiciste Por lo general ¿No? Entonces este Pero Pero luego me acuerdo Y digo Ah busco documentación En Google Ya Pero mira Esta es la lista Tienes Bueno yo aquí Tengo varios productos Tengo el 00 El 4 El 6 El 8 El 10 El 100 El 11 El 12 El 15 El 16 Y el 345 No tienen proveedor Por lo que quiere decir Que no tienen una entrada En la tabla de entradas Nada más Agrégales Entonces sería Copiar el Clave del producto Le doy click A Prod00 Este Y Pues ya abro Abro ¿Dónde está entradas? ¿No? O sea abro entradas Y ya creo yo Una entrada Para ese producto Prod00 ¿No? Y creo que es Proveedor 00 ¿No? Para producto 00 Producto 00 Y le pongo ahí Dos Y Una fecha inventada ¿No? Pues no importa eso Este 05 Este 05 26 Ahí está ¿No? Y El número de entrada Ese se queda en blanco Porque ese es automático Entonces Si yo agrego ese ¿No? Ya agregue ese Entonces ya me debe De salir a alguien más En el informe Si es que no me salía ¿No? Este Pero si vuelvo a ejecutar Ese query Que te di Ese query El del 00 Ya no me sale ¿No? Porque ya le di una entrada O sea ya no está en nul O sea la clave del proveedor No es nula Porque ya tiene Ya encontró Quien es el proveedor A través de ese join Entonces Así vele haciendo Entonces Así como le hice yo Agarras el siguiente Producto 04 Le doy click en la celda De producto 04 Control C Me voy a entradas Y hasta abajo Agrego un nuevo registro Le doy control B Este producto 04 Y no sé Le puedo poner Proveedor 04 ¿No? Porque pues no sé Y le pongo Pues el mismo número Si quiero que cuadre al 100% Pues ya le pongo el mismo número No sé si es 4 ¿Qué será? Y por la fecha de hoy Y ya le doy a aplicar ¿No? Y ya eso es todo ¿No? Entonces ya cuando vuelva a correr El Este El query del informe Ya Ya 04 Ya está Y así te la llevas No creo que te dure Más de 10 20 30 minutos ¿No? Sí Sale Este Pues yo te dejo Yo creo que me voy a dormir Porque ya está algo tarde O me voy a poner a ver anime No sé Sí Sí Sale Este Pues te cuidas Y yo creí que iba a salir más complicado Pero si nada más era para un informe Pues con eso Porque en los informes No vas a hacer update de nada No, no Ni insert Ni eliminar Ni nada No Entonces yo te recomiendo Que para informes Este Con eso Y no le digas Cómo lo hiciste Este Porque primero que jale ¿No? Sí, sí Entonces el maestro te va Y limpia estos datos Estos sí Porque si no Te va a cachar En cuanto mueva uno de estos A 3 Y no se vea Ya valió Entonces nada más Haz estos Haz esta limpieza de datos Y ya estás del otro lado Para mañana ¿Sale? Ok, sí Gracias Dale Si no te preocupes Ahí cuando quieras Dale Hasta luego Bye Bye Bye